¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Ark Estamos hoy, chicos y chicas, en este nuevo vídeo Vamos a ir a domesticar un Amargasaurus, ¿vale? Uno de los nuevos dinosaurios de la actualización Estamos también aquí con nuestro pequeñín Sinomacrops Que bueno, como estáis viendo, pues es bastante, bastante, bastante útil Todavía estoy buscando un nombre para él Es uno de los dinosaurios que como además tenía poco nivel y demás Vale, me lo voy a quedar seguro para la hora de empezar la aventura aquí en esta isla Así que por favor, quiero que me dejéis en los comentarios un buen nombre para este dinosaurio También tenemos aquí a Cicatriz, nuestro grifo Que bueno, es uno de los nombres que me dejasteis en los comentarios, ¿vale? Así que ya sabéis, todos los nombres de los dinosaurios que queráis Me los podéis dejar en los comentarios porque voy a intentar elegirlos, ¿vale? Entonces lo he dicho, vamos a ir, como os digo, a por un Amargasaurus Así que, bueno, pues lo primero que nos tenemos que dirigir es hacia la zona de los volcanes Que en teoría es donde salen bastantes, ¿vale? Para ir a domesticar al Amargasaurus, a ver, lo primero tengo que subir bastante Bueno, por ahí están también... Eh, se supone que en la zona nevada también hay, ¿eh? Lo primero que se necesita, ¿vale? Para domesticar al Amargasaurus es... Kibbles, eso lo primero, ¿vale? Y lo más importante, necesitamos unos kibbles para poder domesticarlo Necesitamos también una buena armadura que nos aísle del frío Y también aconsejable, si tenéis una buena armadura, ¿vale? Que aísla bien, en principio el Amargasaurus no se vuelve agresivo Pero siempre es recomendable tomarse una sopa aislante ¿Por qué? Como por ejemplo la que yo tengo aquí, ¿vale? Esta de aquí, la caliensup, la sopa caliente En principio, ¿por qué se usa esta sopa? Porque así el Amargasaurus no ataca, ¿vale? Estás como aislado Y el Amargasaurus no se vuelve agresivo contra ti Luego también habéis visto que tengo pastel de vegetales Esto es porque el Amargasaurus es agresivo con otros dinosaurios Entonces lo que necesitamos es acercarnos a él Darle de comer de manera pasiva Y luego, después de eso Necesitamos defenderlo de los dinosaurios Que vaya atacando Porque como que el Amargasaurus quiere probar que es bueno para ti, ¿no? Que es valioso Que es un dinosaurio al que, bueno, que te va a servir mucho Entonces mata a otros dinosaurios Simplemente para demostrar su valía frente a ti Vale, chicos y chicas Pues aquí abajo me acabo de encontrar dos Amargasaurus Los voy a llevar bastante lejos, ¿vale? A nuestro grifo Porque, bueno, me había encontrado otro anteriormente Pero como que se ha resabiado con el grifo por alguna razón Y ha empezado a perseguirlo, o sea, pero es que lo ha perseguido hasta Hasta la... Hasta la saciedad, ¿eh? O sea, una locura, tío Bastante Vale Matamos a este Voy a poner esto porque necesito ver al... Venga, perfecto Y creo que puedo Domesticarlo ya Ostras No, 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 no Se ha enfadado conmigo En teoría le podríamos dar de comer, ¿vale? De manera pasiva ya Si vamos agachados Y me debería salir una opción Pero es que no sé si está enfadado con nosotros de momento o qué ¿Estás enfadado? Sí, tiene pinta de que sí, ¿eh? Creo que me ha tirado algo Es que tampoco corre Ahora, 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 ahora Vale, ahí está Ahí está Lo habéis visto, ¿no? Ahora Necesito cazar con el Amargasaurus Para que el Tameo Se... El Tameo suba, ¿vale? Entonces, como estáis viendo Domesticando 0% Necesitamos, por ejemplo Matar un Mammoth de estos Aunque el Amargasaurus No sé si llega A ver, vamos a dispararle así De refilón, ¿vale? El Amargasaurus, por ejemplo A lo que son las criaturas pasivas Como es el Mammoth Vale, no ataca ¿Vale? Vale, a ver si le ataca el Amargasaurus No Del Mammoth pasa Del Mammoth pasa No creo que le haya subido el Tameo, ¿no? Vamos, a ver No creo que le haya subido No, no le ha subido en nada el Tameo Vale ¡Oh my god! Pues sí que me ha metido una leche bastante fuerte Entonces, lo que tenemos que ir buscando Son lobos y cosas así, ¿vale? El Amargasaurus En cuanto pierde algo de vida Lo que necesitamos es Darle el pastel de... Necesitamos darle El pastel de esto de aquí, ¿vale? El pastel de dulces vegetales O de vegetales dulces Como queréis llamarlo Entonces, necesitamos buscar Un lobo Lobos o cosas que sean agresivas ¿Veis? Nos está siguiendo Porque lo que está haciendo es Como que nos... Como le hemos dado de comer Como que él se ha emocionado, ¿no? Y dice Ostras, pues yo ahora le tengo que ayudar En su aventura Y quiero que vea Que soy digno de él A ver, es un dinosaurio Me parece que es de nivel 1 La Amargasaurus Ahí está No es que sea muy bueno La verdad Pero lo bueno es que seguramente Si ataca algún lobo O algo por el estilo Enseguida lo domestiquemos ¿Vale? Porque al tener poquito nivel Pues va a ser sencillito Pero bueno Esto es básicamente Lo que hay que hacer Para domesticar A los Amargasaurus Ahora lo que haré Es simplemente Ir con él, ¿vale? Ostras, otro Amargasaurus ¿Puedo domesticar a los dos? ¿No? ¿Os imagináis Que puedo domesticar a los dos? Este es de nivel 6, ¿eh? ¡Anda! Pues también podría domesticarlo Se pueden domesticar varios a la vez Esto está bastante bien saberlo, ¿eh? Más que nada porque, claro Si te falla uno Pues puedes ir a por el otro Ostras, otro Amargasaurus también Ojo, ¿eh? Ojo, a ver si puedo Ahí está Hemos matado al Argentavis Eh... Y se le ha domesticado Madre mía Solo un 3% Pues esto va a ser Largo, 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 ¿eh? A ver el otro Amargasaurus Ahí está Otro Amargasaurus más Madre mía Voy a hacer la Amargasaurus gang, tío Madre mía La Amargasaurus squad Vale, por allí veo dinosaurios Que son agresivos Supongo que Con dinosaurios más grandes, ¿vale? Por ejemplo Como un Tiranosaurus rex O algo por el estilo Se los han cargado Se los han cargado los Mamuts Yo creo Ojo, estoy escuchando Un Yutiranus Oh Yutiranus Carnotaurus Ojo, ¿eh? Que aquí quizás Podamos subir Mira, mira Es que van directos Vale, uno fuera No le puede bajar Tampoco más del 80% De la vida ¿Vale? Porque si no Ahí está Lo habéis visto, ¿no? Ahí lo que pone Al haber estado recibiendo Mucho daño Está perdiendo Ostras, se han cargado Al Ostras, mira lo que ha subido, ¿eh? Ha subido un montón Vale Sincronizar Este está bien de vida Vale, este ha perdido también La sincronización Ostras, este es nivel 40 Madre mía, tío Pero si aquí tenemos Tenemos un montón De amargasaurus aquí A ver si hay alguno Que necesite comer o algo Que esto es lo que os quería enseñar De momento nada A ver El que tiene que comer Soy yo ¡Ostras! Que van todos Aquí el problema Es que no sé Cuáles son los dinosaurios Que estoy domesticando Ahí, ¿cómo se dice? Hay una especie de Oh my god, pero ¿Os habéis cargado a alguien? ¿O qué ha pasado, tío? Mirad, mirad Aquí hay una de púas Madre mía, tío La que se está La que se está liando aquí El problema es que creo que Cuando domesticas a uno De los amargasaurus, ¿vale? Me da la sensación De que los demás Le van a atacar a él O sea, sería buena idea Llevarte, por ejemplo Amargasaurus de nivel bajo Para que luego Tu amargasaurus De nivel más alto Mirad, por allí hay Dinosaurios agresivos Para que luego, por ejemplo Tu amargasaurus De nivel más alto Le ataque, ¿vale? Por ejemplo El del nivel 1 Tenemos uno por ahí Del nivel 40 Entonces vendría muy bien Que el del nivel 40 Cuando se domestique El del nivel 1 A ver, que igual Esto no vale, ¿eh? Vale, uno fuera Eh, amargasaurus No le gusta Que ataquemos Has domesticado Un amargasaurus Ahí está Este es de nivel 1 Ven aquí, bonito Vale, has domesticado Un amargasaurus También De momento son Ostras, ostras, ostras De momento son todos De nivel 1, ¿eh? A los amargasaurus No les gusta Que les ataquen Los de su propia tribu A ver, los voy a poner En pasivo de momento Vale, este es el Del nivel 40 Que ya lo tengo Domesticado Creo que se me han roto Los Eh, que raro, tío Vale, tengo dos Amargasaurus Del nivel Me cago en la leche Bueno, 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 bueno La que se está liando Aquí, tú Fuera, este Me cachis Que me matan Al amargasaurus Ahí está Ay, el del nivel 40 Bueno, pues ese se ha Se ha muerto Básicamente Menudo faileo De tameo, ¿eh? Madre mía, tío A ver, se puede hacer esto Supongo Pero ya lo estáis viendo O sea, el problema Es que el amargasaurus En el momento en el que Lo domesticas Ataca a los otros Y se enfadan Los otros amargasaurus Entonces Hay que tener cuidado Con ellos Eh, vamos a darle Una tarta de estas ¿Vale? Ahí está Para que recupere Algo de vida Ahí está En teoría Lo que puedes ir haciendo También es Eh, ir dándoselas Cuando les baja El Cuando les baja Lo que es A ver, vamos a Vamos a ver si sube Algo de nivel Vamos a ir con él ¿Vale? En principio nos tiene Que seguir ahora Vale Si veo otro amargasaurus A lo lejos Este lo dejo aquí, eh Y luego intentamos Domesticar también otro Pero bueno Ya tenemos uno Vamos a ir ahora A buscar a nuestro A nuestro grifo Que es el que tiene La silla de montar Y os enseño un poquitín Todas las cosas que hace Vale, por allí Creo que hay otro Amargasaurus Si no me equivoco A ver, voy a dejar Este aquí ¿Vale? Un momento Mira, ahí está el grifo Allá arriba Ostras Ah, vale, vale Por eso me atacaban Todos Porque ya no tenía Madre mía Ya no tenía la sopa No sé si os habéis fijado Pero ya no tenía Lo que es la sopa ¿Vale? Entonces Oh my god Ah, es un Managar de estos Oh my god Menos mal que lo he visto Vale, ojo Eso es un amargasaurus Es un amargasaurus Vale, vale, vale Vamos a acercarnos a él No, no Somos buenos Somos buenos Somos buenos Amigo Somos amigos Va por mi amargasaurus Verás Vale, le hemos dado No vayas a por mi amargasaurus No quiero matarte ¿De qué nivel eres? Ojo Ya lo tenemos Vale, nivel 15 Pues este no está mal tampoco Este no está mal Voy a ir un poquitín con él Y Voy a ver si consigo domesticar A este del nivel 15 Vale, y en cuanto lo tenga Pues lo vemos un poquitín más Que también está bastante chulo La verdad Este tiene un color chulito Tiene ahí un color así rojizo Si no fuera porque luego Lo demás es más oscuro Ah, pero tiene un color Son bonitos estos bichos Son preciosos, tío Tienen una cara preciosa Pues ahora vengo Y ahora lo vemos Bueno, pues ya estaría Nos acabamos de cargar Unos cuantos lobos Vale, aquí están Y luego había también otros por ahí Entonces, perfecto El tema es que Eh, bueno Pierde algo de efectividad De tameo, ¿vale? Cuando le baja de la vida ¡Ostras! No me puedo creer Que hayan echado a mi grifo, tío Bueno, bueno, bueno Y además Esto es chulo, ¿eh? Qué bonito es este amargasaurus A ver, a ver Voy a hacerle pasivo, tío Y voy a intentar domesticarlo Así con un comando, ¿vale? Vamos a... Porque este es bonito, tío Lo quiero para la... Vale, vale, vale Ahí está, perfecto Vale, pues genial Es que lo quiero para... Sinceramente, lo quiero para la miniatura este ¿Para qué os voy a mentir? O sea, por eso le he dado con el comando Vale, pues vamos a ir en un momentito Eh... Set... Time of day Las 18 O sea, las 8, perdón 0, 0 Ahí está, perfecto Y vamos a ver un poquitín las cosas que hacen entonces estos, ¿vale? Eh... Tenemos que ir con cicatriz Bueno, bueno, bueno Vamos a llevarnos a cicatriz de aquí Porque vamos Madre mía Esto parece... No sé ni lo que parece Vale, entonces vamos a pillar la silla de montar Que ya teníamos aquí con cicatriz Y vamos a decir a estos que se queden quietos Me voy a llevar a este que es el verdecito Aunque tiene algo menos de nivel Me gusta bastante, la verdad Vamos a ponerle la montura Y nos vamos con él Vamos a ver un poquitín Las cosas, ¿vale? Eh... Esto sería lo que es La... Ahora lo vamos a ver, eh Aquí en la... En la punta de la montaña Ahí está Vale Esto sería lo que es El estadío Eh... De penetrar armadura ¿Vale? Que son las púas como las estáis viendo En principio supongo que para lanzar Habría que hacer esto Ahí está Y tiras una púa Muy bien ¿Cómo se hace para ir cambiando de... De estadio a estadio? Vale, pues es muy sencillo Lo único que tenemos que hacer es Darle a la C ¿Vale? Y cambia de un lado a otro Estos serían las púas incendiarias Quiero también que os fijéis Porque creo que ha perdido una púa en la cabeza Si no me equivoco Ahora lo veremos con... Con más... Con más detalle ¿Vale? Vamos a tirarles una púa a estos Vamos a cambiar otra vez con la C Ay... No vienen Vale Y lo que vamos a activar son las espinas Miércoles Ahí está Vamos a ir atacando Vale Y al último este Vamos a cambiar por última vez las espinas Y vamos a echar una púa de hielo Aquí abajo ¿Vale? Bueno Lo hemos matado En teoría la púa de hielo Lo que hace es Congelar a los dinosaurios ¿Vale? Así de sencillo Y así de fácil Ahí está Bueno, ya veis Se quedan en el suelo En principio Si no me equivoco Yo que soy su dueño No me hacen daño Ahí está Y las podría quitar ¿Vale? De moler, por ejemplo Y aquí lo mismo Con la de hielo Bueno, con la de fuego Ya estáis viendo Que como que no se consume Se está consumiendo También hay una cosa Que se puede hacer Mirad Vamos a poner la de fuego Para que lo veáis bien ¿Vale? Muy bien Vamos a tirar la espina de fuego Tampoco Se lanzan muy lejos Igual es que hay que hacer Un arco más No sé Igual es que hay que lanzarlas mejor Que también es posible No tengo ni idea Pero bueno Entonces, como os digo Están las espinas ¿Veis que ponen 1300 1250 Etcétera, etcétera ¿No? Va bajando Lo que es la Vamos a beber agua Va bajando lo que es la La durabilidad de la espina De hecho También eso se puede ver Porque se va consumiendo Lo que es la largura de la espina Ahí está en 900 Ahora mismo ¿Vale? Entonces Nosotros Venimos aquí Y le damos Otra espina A la margasaurus ¿Vale? Que esté cerca Entonces nosotros Nos acercamos Vale Pues en teoría Igual es que la tengo que tirar Justo encima A ver Dejadme ver Es que en teoría Se renueva Lo que es la La durabilidad ¿Eh? O no No sé No sé cómo se hace En teoría se renuevan Lo que son las durabilidades ¿Vale? Pero bueno Ya veis O sea A ti no te hace daño de fuego Que eso está bastante Bastante bien La verdad Te da calor Parece Sí Pues parece que te da calor De hecho Porque mira Salgo de aquí Y tengo frío Y aquí entro Y tengo calor Bueno ahora Sí Más o menos Así que no está mal No sé Me gusta Me gusta en general Están bastante chulos Pero bueno Como os digo Este es un dinosaurio Que lo iremos a domesticar Cuando hagamos lo que es La propia La propia serie ¿Vale? O sea No Sí que hemos empezado ya Con la serie Pero esto va a ser Bueno Ya lo domesticaremos Porque intentaré hacer Un modo historia Y demás Para que esté bastante chulo Así que Lo dicho Espero que os haya gustado Chicos y chicas Nos vemos en el siguiente Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!